¡Ey, tú! ¡Sí! ¿Tú que escuchas esto? No permitas que la reforma eléctrica arruine tus vacaciones de otoño. Ignora tu estado de cuenta y súbete en el tren de la diversión directo a Tulum. Solo en Tulum desplazamos a la población local para tu entretenimiento. Hospédate en La Baliz para disfrutar del lujo de uno de los hoteles boutique más exclusivos del mundo a tan solo 20 minutos de Chanche en Palmar, la zona urbana con mayor marginación del estado. Disfruta de las impresionantes vistas de la Selva Virgen antes de que se las lleve el tren. O asiste a una fiesta en el Papaya, donde disfrutarás de un exclusivo meet and greet con un güey que se parece un chingo a Luis Gerardo Méndez. Recorre las paradisíacas playas del Caribe mexicano para descubrir las experiencias que hacen de este el mejor destino de playa en el mundo. Visita Tulum, capital mundial del sexo sin condón. Casero Podcast se hace audio. ¡Chamos banda! Políticamente Promiscuo Un podcast de Emiliano Gama Dragones, dragonas y gente promiscua, bienvenides a una emisión más de Políticamente Promiscuo. Yo soy Emiliano Gama y me acompaña en el único hombre que se enoja en YouTube y no me cae mal. ¡Muñe! Eh, otra vez aquí, metiéndome en problemas, dando el comentario, ¿no? Pero encantado de volver. Qué bueno, nos da mucho gusto tenerte de regreso, la verdad. Y luego está aquí mi nuevo mejor amigo de la universidad, Gerudito. Me encanta, me encanta porque somos amigos de la universidad. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos muchos amigos en común. Ah, eso es cierto, eso es cierto. Que de nuestros años universitarios, ¿no? Sí, ya, ya lo entendí, ya lo entendí todo. No lo entendía yo, ¿por qué era la universidad? Digo, además de que me veo muy joven, ¿sabes? Es la única cosa que pensé. Yo también creo que me veo joven, ¿eh? O sea, me gustaría que se me incluyera. Es que Botox, amiga. El Botox, somos mejores amigos. Una maravilla. Una maravilla. Amamos el ver. Una maravilla. Sí, yo ya, a mí me urge porque ya se me está marcando aquí una, un, mira, la línea de expresión. ¡Uy, ya! De tanto estar enojado con las noticias. No, no, y de ya no ver, ¿no? Así como. Cacho Cantuza estaba burlando de mí porque la letra de mi celular está muy grandota. En la última fiesta le dije, pues sí, a mí. Es que sí, o sea, empezaste a checar un WhatsApp y lo vio el DJ. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, estoy ciego. Me traigo lentes porque ya se me acabaron los lentes de contacto y no iba a comprar. Y las pupilas, ¿no? También. Sí, no, yo ya, ya. O sea, ya a mí me empaban un celular y yo tengo que buscar así el, a dónde, dónde se ven las cosas. Si viera, el prompter está casi deletreado. O sea, es que es una palabra en el prompter, es una palabra por, por renglón. Está padrísimo eso. Es de esos que proyectan así, este, como reguilete, por letra, por letra. Así, así estamos. Oigan, les quiero, quiero empezar con la obsesión de esta semana. ¿Vieron? ¿Vieron la cena de un millón de pesos? ¿Qué? Sí. Yo sí leí acerca de ello. O sea, pero tengo dudas porque estoy cero informado de esa cena. Entonces, la cena de un millón de pesos es, te lo comes y te dan un millón de pesos, o la cena cuesta un millón de pesos. No, no, no. A ver, es un restaurante. Qué pésimo restaurante. La cena y te regalamos un millón de pesos. A ver si puedes. Ajá. A ver si sabes lo que es. Podría ser como un concurso de comida, ¿no? Si puedes acabarte las alitas más picantes del mundo o alguna pendejada así, te dan un millón de pesos. O toda una orden de tacos de cochinada. Guaca. Ajá. O el borrego viudo sobre. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Oye, el borrego viudo, qué horror. Cuando quieras bajar de peso, que te burjas y necesitas bajar cinco kilos, una orden de tacos de cabezada por el borrego viudo y órale. Y coca roja, ¿no? El sidral este rojo. Ay, sí. Por favor. Bueno, esto se trata de un restaurante en Londres, obviamente, la capital de lo absurdo, que es propiedad de un chef conocido como, bueno, no, más bien se llama Nufret Kokse. Ah, o sea, ¿estás invocando a alguien? Sí. La gente en Arabia así de que, ¡Emiliano! Es que existe en Arabia hoy en día. Esta es la clave del tesoro. Sí. Bueno, este se llama Salt Bay. O sea, es conocido porque es el que echa la salecita así con su manita de tío Rex. Ah, ya, 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 claro. Ya. Entonces, se hizo meme, se hizo muy famoso y ahora tiene un restaurante en Londres donde, pues, lo que se hizo viral fue la foto de un ticket. Donde la cuenta estaba en 37 mil libras esterlinas. Equivalentes a poco más de un millón de pesos. Por una cena para cuatro. Yo ya siento que el sugar no me está tratando bien porque no me ha llevado. No, no, no. El que pagó esa cena, cogió. Y en un trío. Pero tal vez eran cuatro. Sí, tal vez entre. Ajá, o sea, dijo. Una cena para cuatro. Hoy vamos a coger y coman lo que quieran. Pidan lo más caro de la carta y déjenlo enfriarse. Ese es un truco muy de sugar baby. O sea, también puedo pensar que tal vez no el que pagó cogió, sino Chance y se lo cogieron. Ah, bueno, sí. Sí, sí, claro. O sea, porque desde el restaurante se lo cogieron y ya después yo supongo que también, ¿no? Chance es una mujer muy inteligente que digo como de que, lo voy a mandar a la chingada, pero antes le voy a sacar todo lo que pueda en esta cena. Ahí vamos a este restaurante. Es como McDonald's, mi amor. De repente atrás, un millón de pesos. ¿No? Un millón. Sí. O sea. Sí, pero cuando, o sea, ya cuando vas en doscientos mil pesos dices, mejor voy pidiendo agüita, ¿no? O sea. Pero pues es que nadie pide corte de cuenta, ¿no? O sea, que estás en el business y es como de que, ay, ya llevo tres. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? A ver, no, pues no. ¿Qué? ¿Soy el único que revisa los precios de la carta? Así como, ah, no. Es que en esos restaurantes, según yo, ni siquiera tiene precio. No. Porque es como de que sabemos que lo puedes pagar, ¿sabes? Asumimos que lo puedes pagar, por eso estás aquí sentado. Pero, ¿tú crees que alguien haya hecho un chiste cuando llegó la cuenta? Que alguien haya dicho, ay, ¿quién cogió? O que rompimos. Ay, que es de oro. Y alguien diga, fui yo. Fui yo, perdón. Perdón. O sea. Perdón. Me cogía el salve, me la jaló así. Perdón, pues ya nos lo cobraron. ¿Qué hacíamos? Lo dividimos entre cuatro. Este, que llega a sacar cada quien su cuenta. Estaba pensando en ese chiste de que, ay, que es de oro, ¿o qué? Pero sí tienen un tomahawk de oro. Sí, claro. O sea, bañado en oro. ¿Por qué tenemos esta obsesión por bañar las cosas en oro? No lo sé, no lo sé, me parece. Ya, ¿pa' qué? Yo alguna vez compré un vino espumoso que tenía así como oro. No entiendo por qué queremos ingerir. ¿Oro? Metales preciosos. Y cuando haces, o sea, cuando cagas, ¿sale empapelada tu poco? ¿O sale con pedazos de oro? No suelo ponerle tanta atención a mis escritas, la verdad. Yo sí, o sea, si es con oro, pues fíjate toda la experiencia, ¿no? Para rescatarlo así con unas pinzas de depilar, ¿o qué? Ajá, las dabas, le echas un poquito de agua y te lo vuelves a usar. Bueno, o sea, se burlarán, pero las medallas de oro de Tokio 2020 se hicieron con metales preciosos rescatados de chatarra. Entonces, si tu popó trae oro en una de esas, a Japón le interesaba para sacar el oro. ¿Ves? Y la desperdicié. Pero sí, no entiendo. ¿A qué sabe? Porque no creo que le agregue sabor el oro. ¿Quién sabe? O sea, igual y sin. Yo nunca he masticado así. Cuando ahorremos un millón de dólares, de pesos, nos vamos ahí a probar el... ¿Cómo? El tomahawk. Tomahawk, que es este pedazo de carne con un huesote, ¿no? Ajá, como de pica piedra. Muy delicioso, la verdad, el tomahawk. No, sí se ve muy rico. En minerales y de sabor. De sabor. Pero bueno, yo estoy nada más en esto. En sugar, ponte las pilas. Porque yo ya quiero mi cena en Londres. No, y si te la paga, o sea, tienes que cumplir. Tienes como... Ah, bueno, pero no... O sea, más allá de los límites. Bueno, pero eso está claro. Más allá de los límites. Ponte tus límites y dices, bueno, está bien. Eso es una buena manera. Le voy a decir, estos son los límites. Hasta que llegue. Hasta que llegue. Quieres que llegue más allá. Aquí está la dirección del restaurante. Te dejo la cuenta. Porque además te cuesta el vuelo, te cuesta el hospedaje. Ir a ver a... O sea, es parte del plan. Es parte del plan. Si me van a llevar a Londres, me tienen que llevar, hospedar, llevar de shopping. Claro. ¿Cómo se llama tu sugar? Porque puedo hablar con él. Tal vez yo le salgo más económico. A mí con que me lleves al borrego viudo. No. Oigan, bueno, pues vamos con la primera nota. Esta es la obsesión de la semana. La escena del millón de pesos. Ok. Normalmente es una bolsa, pero es que la vez pasada que vino Muñe, yo aposté con él una mochila dolce y gabana de ochenta mil pesos y perdí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué bueno que vine a cobrar? Ay, 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 porque no traía justo. O sea, traigo lo justo. Ajá. No me acompleto. Treinta y cinco. No me acompleto para vos. O sea, págame de una vez para que pague el parquímetro, me decías. Sí, exacto. Para completar para el parquímetro. Entonces, hoy no quise hacer un producto así porque, pues, eventualmente le tengo que pagar a Muñe la apuesta. Sí, tarde o temprano. Te voy a comprar una bolsa pirata, la verdad. Pero pon un tiempo, límite. Te voy a poner este límite y el siguiente. Siempre. Güey, qué feo que yo no tenga honor, la verdad. Qué feo que perdí, que perdí esa apuesta. No, luego se gana ya veces. Porque más, no la aposté solo con Muñe, la aposté también con Paches, que también vino. Entonces, ya, debo dos bolsas. Chiquita, deja de apostar. Es lo único que te puedo decir. No, mira, espérate a que se devalúe el peso y ya, más fácil. Sí, porque Pache ya me dijo, no me des la bolsa, dame el efectivo, pero pues. Más fácil, ¿no? Sí, más fácil. No te gastas lo del envío. Exacto, exacto. Me ahorro todo ese. Y toda la espera. Todo. El papel, para qué hacemos más basura, ¿no? El papel que envuelve, la bolsa, es mucho rollo. Un depósito. Mejor papel moneda. En el bolsa. O sea, en efectivo, ¿por qué? Sí, para no fiscalizar. Sí, sí, sí. O en el Oxxo. Depositales del Oxxo. Un saldazo. Un saldazo. Si me permite depositar todo esto. Tu maletín. Ah, bueno. Pues en Bangkok, que está en Tailandia, en Tailandia. En Talián. En Talián. En Talián. Es donde nació, dices. De allá donde es Talián. De Talián. Bangkok en Tailandia, famoso por los templos budistas, la comida callejera y los masajes con calambre, ha sido duramente azotada por la pandemia. Los taxistas de Bangkok han sufrido particularmente por las bajas en el turismo y por eso decidieron utilizar sus autos para comenzar huertos de autoconsumo, como el que yo intenté hacer sin éxito en mi azotea del escándalo. No funcionó. Vi un tomate cherry y salió. Primero que nada, qué rico, ¿no? Ser Tailandia y que te azoten en la pandemia. No, eso sí se antoja. Pero... Qué rico que te azoten. Qué rico que te azoten rico en la pandemia. Que te pregunten primero, ¿te puedo azotar? Y luego ya te azoten. Límite. Y pasamos el límite. El clásico, ¿quieres? ¿Quieres que te azotes? Sí, sí quiero. O no. Y huertos. Pues qué bien, ¿no? ¿Qué te digo? O sea, al final del día, yo no puedo... Yo tengo una planta y cuidarla es para mí mi mayor contribución a la sociedad, siento. Porque luego hay mucha gente que tiene perros, hijos y todas estas cosas que cuidas. Y yo, ajá, y yo plantas no puedo. Entonces, tener tu coche planta, tu coche huerto, me parece una gran iniciativa. Y yo creo que lo deberemos de hacer aquí en México. Yo también. O sea, pero ¿cómo debe ser tu auto para decir, mejor le meto tierra a ver qué crece? Pues, mira, yo he visto varios coches que traen ahí una capa de tierra que ya podría sembrar unas papas. No, claro, o sea, hay coches en esta ciudad que a las llantas le sale pasto. Sí, el típico coche abandonado de la colonia que cada vez que llega a la grúa, sale alguien ahí. No, no está abandonado, es mío, es mi casa. Pero aparte tiene un letrero, lo compro. Pero en nuevos pesos. ¿Hace cuánto fue esto? Un player que llevan así este... Compro acciones Telmex, ¿por qué? ¿De qué estás hablando? Estas cosas que llevan fotocopiando desde el 92 y ya. De que viva Cedillo. Liendo madres. Sí. Está bien, yo creo que... O sea, vaya. Ahora, ¿qué... Una puerta de autoconsumo... ¿Puede ser autoconsumo de marihuana o de vegetales o de qué es? Pues, a que en las fotos aparecen unos vegetales, pero ahora que lo mencionas, quizás también están cultivando otras cosas, que sería más inteligente. Sí, porque Tailandia no se caracteriza por ser tan nobles y tan tranquilitos, ¿no? Con lo que hacen. Sí, sí, le entran duro al desmadre. Sí, sí, sí. O sea, inclusive, pues tienen como diferentes leyes sobre relaciones sexuales con las personas. El límite de edad es más abajo. ¿En serio? ¿El límite? El límite. Bueno, o sea, ese es un escándalo, la cantidad de turismo sexual que hay a Tailandia, ¿no? Ajá. Se llama Bangkok, ¿sabes? O sea, que tampoco había mucho de dónde sacarle. Bang y cock. Ajá. O sea, ya estábamos. El mejor eslogan. Es el nombre. Ven a cogerte un pito en Bangkok. Lo que me gusta de estos coches huertos es que si los metes overeats, ya es como tu ensaladería de confianza, ¿ya? Entonces te llega súper fresco. Entonces te llega la pizza y la barra de ensalada. Ah, tu green grass ahí te llega móvil. Bueno. Pero aparte es tu composta. Ajá. Esto sobró de pollo. Bueno, échalo al coche. Ajá, échalo a la cajuela. Está bien. Bueno, pues estamos de acuerdo con los coches huertos. Creo que deberíamos aplicarlo en México. 100%. Taxi ahí con sus rábanos en el techo. Sí. ¿Por qué no? Pues mira, hay varios taxis que ya huelen ajo aquí en la Ciudad de México. Que huelen así. Ajá, entonces en una de esas pues ya están imitando las prácticas de Bangkok. Sí, ya y están innovando. Están trayendo a la Ciudad de México innovaciones desde Asia. Que es el lugar de la innovación en este mundo. Aquí pirateamos todo, o sea, hasta las peores prácticas. Hasta las peores prácticas, estoy de acuerdo. Bueno, pues eso con los coches. Eso con los coches. ¿Tú le harías eso a tu coche? ¿Tú tienes coche? Sí tengo coche. No le haría eso. Soy muy obsesivo, compulsivo con mi coche. De que todo tiene que estar limpio y así. Porque me estresa que le salga un tubérculo, ¿sabes? En Asia. Tú también tienes coche. No se tomen el frappuccino en el coche. Ah, eres de esos, eres de esos. No, o sea, sí permito, pero hasta cierto punto, ¿sabes? De que no... Ay, traigo mi molito y mi pipián. Es de que no, no, eso no se puede comer en el coche, ¿sabes? ¿Puedo abrir aquí mi Kentucci? O sea, sí, pero no, ¿qué tiras? O sea, tienes que pensar qué es lo que puede manchar tu coche, ¿sabes? Claro, claro. Porque yo antes, cuando era más joven, tenía mucho sexo en mi coche. Todos, ¿no? Pero mucho. Tener esas manchas no es fácil, uno cuando deja de ser niño, pasa adolescencia y luego se vuelve señora, que es como la progresión de un gay, llegamos a este mundo donde cuando eres señora, ya no, no, ya sabes lo que cuesta tallarle para que salga la mancha. Sí, sí. No, y también ya no quieres, ya no quieres porque cuando tienes sexo en el coche, pues no sé si a ti te pasó, pero a mí varias veces la policía llegó a decirme, señor, este... Sí, y tuviste que pagar. Sí. Ah, y una experiencia muy fea la vez. Cuéntala, haz tu podcast, adelante. Ah, pues era un chavito muy lindo que, no sé, yo tenía 22 años, no sé, era un chavito muy lindo. Y entonces fui por él y fuimos disquear unas chelas y luego nos fuimos al coche y nos entregamos a todo esto. Y era una época, pues yo era universitario y no tenía dinero. Sí. Entonces, pues, no sé, así como de jóvenes, ¿qué hacen? Y, ay, pues, oficial, no sé qué. Y entonces, pues el policía nos dijo, bueno, pues les vamos a cobrar de mordida mil quinientos pesos. Y yo les dije, no, me van a llevar al torito y me voy a quedar ahí dos días porque no tengo dinero. ¿A cuál de los policías se las tengo que chupar? Este es mi límite. Sí lo intenté. Y este chavo, entonces ya le dije, no, pues mira, la neta, yo no tengo dinero y si le hablo a mi papá y le digo que necesito este dinero para no entrar a la cárcel, me va a mentar la madre. Entonces, yo, pues, me voy a ir. O sea, yo ya me voy a subir a la patrulla y me van a llevar y ya. Le dijeron, te vamos a encerrar con otros siete hombres y tú de que sí, ¿dónde firmo? Y bueno, pues, entonces ya sí vamos a terminar. La buena noticia es que sí vamos a terminar. No, y entonces este güey, así como muy pálido, me dice, no, güey, es que, pues, yo, en mi casa no saben que cogen coches. Y este, y es un pedo y no sé qué, entonces se puso como muy nervioso y entonces hubo que negociar ahí con el policía y este chavito, por suerte, él era como, él era de la Ibero como tú. Entonces, él sí tenía más dinero que yo, que soy de la UNAM. Y entonces ya se lo llevaron a un cajero y le sacaron el dinero de toda su semana. Pero mira, con esta nueva iniciativa, ¡ay, oficial, pero no quiere unas zanahorias! ¿Sabes? Llévese todos mis rábanos. ¡Ay, le huele mal la boca a alguien! ¡Menta! ¡Su hierbabuena! Tienes todo ahí. No, oficial, estábamos arando aquí. Estábamos plantando otro tipo de semilla. Pero la verdad fue fea esa experiencia porque a mí el chavo sí me gustaba y después de eso ya no hubo viabilidad para el romance. Pero la berenjena bien plantada. Sí, ¿quién te quita esa anécdota? Sí, nadie, nadie. Y yo lo recuerdo con cariño. ¿Cómo se llama? Dilo. No, no puedo decirlo porque luego él sufrió mucho de muchas cosas. Bueno, su nombre, no su apellido. Pablo. Pablo. Un beso a Pablo. ¡Ah, ya sé quién es! ¡Un momento! ¡Ay, el presidente municipal de... ¡Ay, un besito a ese güey! No se merecía lo que nos pasó. ¡Ay, tampoco te pasó tanto! ¡Vete a agarrar la policía! Sí, pero se merecía que lo hicieramos. Ahora, él tenía dinero para pagar un hotel y no lo utilizó. Sí, la verdad nos vimos muy estúpidos. Ajá, él sí tenía el dinero. Él sí tenía el dinero. Pero cuando estás chavito, como que es donde te encuentran, ¿no? Donde te encuentran la cultura. Donde te agarra la cultura. Ahí es. Ok, convalido esa premisa. Yo me acuerdo que una vez me estaban haciendo una felación afuera del coche, ¿sabes? Y yo estaba recargado en la ventana del coche de este humano. Este hombre, no sé por qué le dije humano. Para aclarar, no. Por si no lo daban. Que quede claro que era humano. Que quede claro que era un humano. Y entonces fue tanta la emoción que como que hice algún movimiento para atrás y rompí el vidrio. Y entonces se le rompió el vidrio del coche y tuvo que venir el seguro y todo. Y de qué, ¿cómo fue el accidente? Y yo de que estábamos jugando fútbol. Nos estábamos jugando. Y la pelota no fue. ¿Qué haces? Nos agarramos a vergasos. ¿Cómo? Bueno, pues no tengan sexo en el coche porque los van a cachar. Ni fuera. No, si tengan sexo. O ténganlo, pero lleven dinero. O sea, te agarran y dicen, ¿cuánto fue oficial? Porque me lo van a hacer otra vez. Porque no he terminado. Porque quiero terminar. ¿Cuánto por una de usted? Se podrá. ¿Cuánto? ¿Cuánto oficial? Póngale un número. De nuevo, creo que este es el episodio de Los Límites. Porque ¿dónde estará el límite de un policía? En una cena, ¿no? En un tomahawk de oro. O sea, si al policía le dices de que ya por 30 mil bolas ahorita tú también vas. Chupa el pichón. Yo creo que te dice que sí, güey. Yo creo que sí. Bueno, 30 mil. Pero yo no sé si quisiera gastar 30 mil pesos en una mamada de un policía, la verdad. Pero es que siento que es más como el poder de saber que un policía te iba a atrapar. Y tráscalas. Lo atrapaste tú. Con tu semen. Cayó en tu trampa. Cayó en tu trampa. Ajá. O sea, sí. Porque todo... Esto suena como un plan muy hecho. O sea, vas a ir a estacionarte a tener sexo con alguien para que te detenga un policía al que luego vas a extorsionar. Te lo pongo así. Madrísimo. Te lo pongo así. Tienes un millón de pesos para irte a cenar a Londres. O... De esos millón de pesos inviertes 50 mil y se los tiras al policía y le dices... A ver, Poli. Sí, nos agarró. Pero ¿cuánto? Porque le entró a usted. Sí. No. Oye, 50 mil pesos cambian una vida. ¿De qué me estás hablando? Es el mejor aguinaldo de la historia. Oye, yo he mamado pitos por una coca. Ajá. O sea, de que por 50 mil pesos... ¿Tú sabes lo que yo haría con 50 mil pesos? Yo he mamado... ¿Sabes cuántos nuggets son? Sí. Miles. Miles. Sí, es cierto. Yo también he mamado pitos porque estaba triste. Ahí está. Me gusta que nada. Tú, tú, el pitos. Y me puse más triste. Lo único que obtuve fue más tristeza. Qué coja. Los dos lloraron. Pero así... No, él no. No, el único que llora soy yo. Como siempre. Oigan, Samuel García. Samuel García. ¡Ah, güey! Samuel García. Próximo presidente, se dice. Nuestro próximo presidente ya se está estableciendo aquí. Lo amamos. Es el niño bonito de Monterrey. Y sigue robando cámara y acaparando los hashtags. Esta semana se echó tres home runs mediáticos. Uno, el anuncio del nuevo estadio para los tigres. Dos, el vestido de Cenicienta de su esposa Mariana. Y el nuevo look que portó la influencer. Muy a la guaynona en el 97. Amamos. Este pelito cortito. Entonces, el siguiente presidente en esta mesa ya se estableció. Samuel García, siguiente presidente de México. ¿Qué opinión te merece eso, mi querido Muñeco? Esta, esta... Es que la democracia es muy sencilla. No es que hablen bien o mal de ti. Es que hablen. O sea, cuando hacen los careos de popularidad, le preguntan a las personas, ¿a quién de estos conoce? Y ubican al que más ven en televisión. Entonces, tienes a un gobernador con una esposa influencer. Entonces, va a estar ahí siempre. Y aparte los caracteriza por el escándalo, o por el dicho, o porque algo sucede. Así es como ganó la gubernatura. Porque siempre están hablando de él. Mal o bien, están hablando de él. Todo el tiempo están hablando de él. Sí, a mí me parece que este señor es un genio de los medios. Bueno, esta señora en realidad es Mariana. Porque ya es popularísimo. Todo el mundo habla de él todo el tiempo. Y lleva dos semanas en el cargo. Sí, pero es que es parte de, por ejemplo, lo que pasa ahorita con Joe Biden es que está en una situación donde no entienden por qué es tan impopular. Porque el señor no está en las noticias todo el tiempo. Donald Trump... Estaba en las noticias todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el día, hacía algo estúpido. Entonces, su popularidad seguía ahí porque siempre la gente siempre lo estaba viendo. Hoy en día, los estadounidenses no se acuerdan de cuál es la cara de su presidente. Porque no está... Está trabajando, está haciendo otra cosa. Está sentado, sí. Qué bueno. En su escritorio. O sea, qué bueno. ¿Por qué no está subiendo historias? O sea, ¿dónde están sus tweets? ¿Dónde están sus stories? ¿Dónde están sus TikToks? Yo quiero ver a Joe Biden bailándole, ya sabes. De que tú estás dura sin ir al... O sea, eso quiero de mi presidente y siento que Samuel nos lo puede dar. Yo creo que Samuel nos puede dar eso. Si lo que queremos es un presidente de TikTok... Sí. ¿Samuel nos lo va a dar? Ya nos lo está dando. Ahora. En realidad. Nuevo estadio de fútbol, todo bien. Pero, ¿va a chingar a los beisbolistas por usar mucha pierna? Es lo que yo quiero saber. Por enseñar mucha pierna. Sí. Eh, pues... Pues no, porque son hombres. Ah, es que nombres se parece. Me olvida la misoginia. Exacto. Perdón. Sí, sí, sí. Pero la femenil, creo que van a jugar en pants. Ah, en burca, decías. Se te ve la pierna. O chance no importa mientras no sean de él, como su esposa, que es de él. Es su propiedad. Claro. Entonces, ahí sí se vale. Ah, claro. Porque como no son de él, pues... El clásico taco de ojo, ¿no? Ajá. Ajá. Ajá, ajá. Ay, que es su taquito de ojo. Eso está padre. Me encanta, me encanta la fantasía que viven. Venga, a ti, tú estás enamorado de la treno. Yo soy pro Mariana Rodríguez. Yo quiero que... Yo vi House of Cards, ¿sabes? Sí. Y yo quiero que ella termine en el poder de la misma manera. Yo creo que ella... ¿Matando al presidente? Sí. Ajá, ajá, ajá. Sí. Matando a su esposa. Pero no funciona... Ok. Bueno, sí. Funciona... Yo lo vi en el documental de House of Cards. Entonces, supongo que así funciona la política. Yo sé mucho de política. Sí. Y yo quiero mucho a Marianita. Siento que es una gran persona. Me encanta este tema de que me voy a cortar el pelo y que todo el mundo digamos como que guau, es la madre Teresa de Calcuta de México. No, pero además también hay un... Creo que hay un tema ahí como de... O sea, mediático de verla con el pelo corto y súper... ¿No? O sea, como que también hay... O sea, qué bonito que lo hizo por el niño con cáncer. O sea, ojalá que eso haya aliviado la tristeza de una persona que está aliviando con una enfermedad mortal, pero... Este... Pero además esta cosa como muy fashion de ella de... ¿No? De siempre estar guapísima y... ¿Por qué no se rapó? Y hacer tendencia y... O sea, si realmente iba a hacerlo como por el niño, ¿por qué no se rapó completamente? Es que no le dieron permiso. No. Le dijeron, estás enseñando mucho cráneo. Sí. Y luego, me encanta que digo, sí, robó un chingo de insumos de los hospitales y todo eso, pero se cortó el pelo. Estamos hablando de cosas fuertes que hizo por el pelo. Oye, pero no, a ver, todavía no sabemos si robaron cosas porque apenas están empezando. Lo vamos a ir sabiendo. No, pero ella ya había robado antes. O sea, pre... Todo esto. Ah, no me sabía ese escándalo. Ajá, o sea, según esto vendieron insumos a sobreprecio, pero en cuestión, en la pandemia la familia de Mariana empezó a vender insumos para hospitales. Insumos médicos. Ajá. Entonces ahí está la polémica de si fueron a sobreprecio, si se vendieron, ¿qué pasó ahí? Entonces, esa es la polémica. Y entonces ahí ya salió a cortarse el pelo para expiarse. Pero quiero que entienda la gente en casa que la política no se trata de lo que hagas o el valor de lo que haces, sino que hagas un poquito más que tus adversarios. Ah, exacto. Entonces, cuando está la polémica de que el gobierno no atiende, este, el surtir medicinas a los niños con cáncer, sale Mariana Rodríguez y hace un gesto mínimo, pero que es un poquito más. Que lo que hace el presidente, claro. Entonces, se vuelve muy llamativo y es más valioso. Sí. Y entonces, hay quienes la defienden, hay quienes dicen, ah, mira, es diferente, pero realmente el hecho no ayuda, no aporta nada. Solamente es una pizquita más de lo que está haciendo el gobierno federal. Lo que a mí me parece más importante de Samuel García ahorita es que justamente está robando foco, está robando foco y está haciendo como, le está haciendo ruidito al presi que haya alguien más que también está haciendo, que también está haciendo tendencia, que también está haciendo hashtag. Yo no veo a AMLO cortándose el pelo. No. Yo no veo a la esposa de AMLO vestida de cenicienta. Ajá, ajá, yo, o de dinosaurio. ¿Dónde están esos movimientos políticos que queremos ver? ¿Dónde están esas cosas que realmente importan? Pero Beatriz Gutiérrez Müller no podría ser, Müller no podría disfrazarse de cenicienta, tendría que ser otra princesa. Bueno, maléfica, ¿de qué quiere? Ajá, ajá, ajá. ¿Sabes? Yo creo que le quedaría bien la bella, porque con esto de que es doctora atriz, en historia o no sé qué, yo creo que podría ser la bella porque es la que lee. ¿Mulán? ¿Mulán? ¿Mulán es princesa? No, no. Sí, sí, sí. Una princesa Disney se categoriza no nada más por su estado real, sino también por sus actos de valentía. No sé por qué ser. No sé dónde está eso. No sé en qué momento me condicionó Disney para saber estas cosas. Ajá, ajá, ajá. Tengo miedo de mi pasado. A mi infancia es lo único que quiero comentar. ¿Cuántas veces viste Mulán? No vi Mulán. Ajá, ajá. Sí, ajá. Ok, entonces Mulán es una princesa. ¿Te parece que Beatriz Gutiérrez Müller debería ser Mulán? A ver, es una guerrera en un palacio. ¿Qué más quieres? Que derroque al heteropatriarcado. Ajá. Sí. Ah, eso no. O con que lo patee una vez, mira. Aunque no lo derroque, con que le pegue en la espinilla, yo estoy conforme. Yo creo que sí le pega de vez en cuando, ¿no? O sea, como, ¿a qué vas a Tepic otra vez? Ajá, ajá. Tal cual. Ah, Tepic. Saludos. Vamos a saludar a Tepic. No sé qué haya en Tepic. Eh, te pequeños. Tepicudos. Nayarit. Tienen bonitas playas Nayarit, ¿no? Ajá. Y... Quiero creer. Y mujeres muy bonitas. Y mujeres muy bonitas. Y hombres muy apuestos. También. Y hay de todo. Narco. ¿Por qué no? También hay. Hay de menos ahí en todos lados. Y mariscos. Ay, qué ricos son los mariscos. Nombrando cosas que nadie... Banquetas. No, hombre. Y venden unos bolillos. Te mueres sin sal. Un bolillo de Tepic, claro que sí. ¿Cuál es el gentilicio de la gente de Tepic? Nayaritas o tepiqueños. Específicamente los de Tepic. Pequeños, tepicudos, tepiquenses, tepicuas. Ah, tepicuas me gusta. Un saludo a todos los tepicuas que ven este contenido. Si hay alguno, por favor, deje aquí su comentario. Tepicuanos. También. Este, si quieres, pero ya que no estemos al aire. Yo nada más proponía. Oiga, la semana pasada casi liberan a Rosario Robles. ¿Qué tal eso? A ver. A ver. Es que esta nota tiene mucha carne. Ya que estamos en las mujeres del poder. Ajá. Rosario Robles, ex jefa de gobierno y criptonita de AMLO, es la única figura relevante de la administración pasada que ha pisado la cárcel. La semana pasada parecía que llegaría su momento Trevi, gracias a un amparo promovido por su equipo legal. Sin embargo, el juez de control del reclusorio la regresó a desempacar sus pelucas porque consideró que de liberarla el riesgo de fuga es alto. El caso de Rosario Robles me tiene muy, muy, muy... O sea, ya quiero ver la película. Así como Gloria. Como Gloria, pero que se llame Robles. Pero no podría embarazarse, ¿no? En la cárcel. Ya no está en edad. De un brasileño. No, ya no está en edad de embarazarse de nadie la señora Rosario Robles. Qué fuerte es. ¿No? Pero qué tal que sí, ¿no? Rosario Robles sale porque se embarazó. ¿Y cómo lo logró? Pues complicado porque por lo que yo he leído y he estado investigando, porque prácticamente eso se trata a mi mañana, leer Twitter y leer notas y todo eso, realmente no tienen evidencia de lo que hizo. Estamos hablando de alguien que trabajó para el PRI. El PRI tiene mucha experiencia en deshacerse de la evidencia de lo que han hecho. Son 70 años de eso. Entonces, no es que Rosario Robles no sea culpable. Es que no tienen la evidencia... De que sea culpable o no. De que sea culpable o no. Lo mismo que pasa con Peña Nieto, con Lozoya, o sea... O sea, es que justamente a mí lo que me parece muy interesante es esta cosa de que hace una semana Lozoya estaba en un restaurante cenando a gusto y él confesó haber recibido un soborno de 10 millones de dólares. Entonces, hay un criminal confeso y a la semana siguiente aparece Rosario. O sea, como que siento que hay un cálculo político muy hecho ahí de... Porque Rosario, si salía de la cárcel o se quedaba en la cárcel, igual lo que iba a ganar era el foco de la atención. Porque el trascendido rico de esta semana... ¿Hay trascendido rico? Hace mucho que no teníamos un trascendido rico, pero hay trascendido rico. Porque parece que ya están organizando la campaña presidencial de Rosario Robles 2024. ¿Qué? ¡No lo hagan! Ya están organizados los comités. No tiren su dinero. Regionales. Para la candidatura de Rosario Robles 2024. ¿Quién está moviendo eso, güey? Pero no puede. O sea, legalmente, al haber estado en la cárcel, ya no puede ser candidata. No, porque si se comprueba que es inocente... ¿Es inocente? No importa. No importa. Ajá. O sea, está en la cárcel como prisión preventiva. Si ella comprueba que no cometió ningún delito, o si la fiscalía no logra generar un caso, ella va a salir como que siempre fue inocente y va a poder construir. Y yo creo que en este país... O sea, pregúntenle a Gloria Trevi. No hay nada que nos guste más que una mujer que salió de la cárcel. Pero... Pero qué mujer, güey. Gloria Trevi. Yo creo... O sea, si Gloria Trevi se lanza a la candidatura... A gana. A gana. Gloria Trevi sería presidenta del país, claro que sí. Sí. De hecho, la han nominado varias veces, ¿no? O sea, de que en la boleta ponen Gloria Trevi hasta abajo. Ajá. Muchas veces, sí. De hecho, ella siempre dijo que ella quería ser presidenta de México. Y sería gran presidenta. Yo también estoy de acuerdo en que sea una gran presidenta. Gran presidente. Gloria Trevi, ¿verdad? Ah, a lo mejor por eso la están investigando, ¿no? Ajá. La están investigando por defraudación fiscal, ¿no? Ajá. Sí. Pero el trascendido rico ahorita es que ya se están organizando los comités para dar Rosario Robles 2020. Chayito, venimos saliendo de una pandemia. No malgastes tu dinero. Ajá. No seas lensa. No. Yo, la verdad, hasta ahorita me di cuenta que no hablábamos de Rosario Tijeras. Ajá. Entonces, eh... Qué mal. Ajá. Porque Bárbara de Regil... Deberíamos estar hablando de Rosario Tijeras. ¿Por qué estamos hablando de Rosario Robles y de no Rosario Tijeras? Y no de Bárbara de Regil. Eso es creo que la pregunta que me hace día con día como que sufrir en la política, ¿sabes? ¿Por qué cada vez hablamos menos de Bárbara de Regil? Porque ya nos cansamos, ¿no? Porque ya habla mucho ella de sí misma, ¿sabes? Ya, hasta cierto punto ya es como, ¿qué más vamos a decir? Creo que pasó el límite cuando le dio un cabezazo a su mamá. ¿Qué? Ajá. Fue ahí cuando dijimos, no, ya no. Un pastelazo. Si la trata fatal. O sea, que... ¿A su mamá? Sí. La odia, al parecer. Bueno, la ama. Así, historia... Eh, eh, pum, cabezazo. Pues tú me diste uno primero. ¿De qué estás hablando? Este... Bueno, pero es que, o sea, la verdad es que sí la vimos deteriorarse mucho a Bárbara de Regil, ¿no? Ante nuestros ojos. Sí. Sí, sí fue... A ella sí le pegó la pandilla. Sí, fue una de bacle ahí tremenda. Pero un abrazo. Ay, sí, un abrazo. Porque además es una mujer muy talentosa. Un abrazo. No lo dije con suficiente... Sí. Estuviste buscando un adjetivo así. Atlética. Eso es muy atlética. Ya quisiera yo ese abdomen, la verdad. Atlética. Guapa. Privilegiada. Muy privilegiada. Emprendedora. Emprendedora. Este... Su proteína sabe feo, dicen, ¿no? Y no... Y es cartón. No, no... No, pero mira, regresando a Rosario Rodríguez. Ah, por favor. Futura presidenta de México, al parecer. Ajá. Ok. Este, yo... ¿Ya se cortó el pelo? ¿Ya se puso vestido de celicienta? No, ella siempre... Ella siempre... No, imagínense esta... No, pero está en la cárcel. O sea, es que ya, aunque esté en la cárcel, a mí me parece... Ya es víctima. Ya es víctima. Sí. Y si sale de la cárcel, va a ser esta cofa triunfal. Como Gloria. Claro. Hijo. O el máster. A ver. Imagínense esta... Elecciones 2024, van a su casilla, les dan la boleta presidencial, y de candidatos está Samuel García. Uf. Rosario Robles. Rosario Robles y Cuauhtémoc Blanco. Y Bárbara de Regil. Y Bárbara de Regil. Y Gloria Trevi como independiente. Ajá. Yo voto por Gloria Trevi como independiente, la verdad. Híjole. No sé. Yo creo que sí votaría por Bárbara de Regil. En ese escenario, ¿no? En ese escenario. Es que es la única que realmente no ha estado en la cárcel, ¿sabes? O tiene problemas fraudulentos. Sí, es bueno. Sí, es cierto. O sea... Pero su proteína es un fraude, ¿no? Y también se lo de los... Pero es que mira, para mí... También dijo lo de los verdes. Dijo, ya voté por el verde, ¿no? Pero es que para mí... Ella estaba en Miami. Personalmente yo vengo del mundo de YouTube. Y ahí ya, hoy en día, en el 2021, la cárcel es como nuestro siguiente meta. Ya tuviste tu placa del 100 mil, del millón, cárcel. Como que es la progresión natural. Entonces, para mí la cárcel no está tan fuerte. Porque pues ya veo varios colegas ahí, ¿no? Entonces, es como reunión. 2021, ahí vamos a estar todos. Entonces, no está tan grave. Sí. Ahora tengo nuevas metas en la vida. Claro. Yo, la verdad, quédense con su cárcel, ¿eh, youtubers? Yo, este, quisiese no pisar una cárcel porque... Ay, gárate, 2028 y ahí Yuya con Mar, la hija, así de que ya todos ahí, chinga a su madre. Ya, ¿qué va a pasar? Va a estar divertido. Te va a enseñar, ¿cómo se llama? Manualidades Yuya, a maquillarte con Sharpie, ya sabes, con carbón, así de que... Porque además ahora Yostop ya tiene como una cuenta nada más sobre la cárcel, ¿no? Como que se habló... No, tiene una cuenta para ayudar a las mujeres que han sido, no sé, encarceladas erróneamente, ¿no? Entonces, como que hablar de estos casos y tratar de exponer más este tema. Ajá. Lo cual es muy valioso para mí. Puse que esté haciendo algo con su tiempo, ¿verdad? Porque, pues... Sí, este... Un abrazo a Yost. Yo, personalmente... Ah, muy abrazador hoy. Sí, muy abrazador. Es que, este... Un tema muy complicado para mí, porque... Porque tu papá está en la cárcel y no... Sí. Ay, lo siento mucho. No es guardia de Yost. No, o sea, a mí se me hace que lo de Yost es... No es injusto, pero es la lección de una pendejada te puede cambiar la vida para siempre. Claro. Estás a una pendejada de arruinarte la vida o arruinársela a alguien más. Y en una de esas ni siquiera te das cuenta. Entonces, este... Se me hace un caso muy difícil. El de Yostop. El de Yostop, en el cual muchos en YouTube podrían terminar... Embarradísimos. Ajá. De hecho, muchos influencers hoy en día podrían terminar así si siguen en ese camino de destrucción. Suéltame. Ah. O sea, si quieres cacheteame, pero no me tienes que hacer esto medio podcast. Perdón. O sea... Pero este es mi límite. Mi límite ya está para abajo, ya no está para arriba. ¿Eh? Gracias. Dios mío. Bueno, no sé. Yo estoy... Nada más traigo aquí este trascendido para todos ustedes para que lo consideren. Rosario Robles 2021. Para... Rosario Robles 2024. Me parece que hay una narrativa que puede... Mira, yo creo... ...aventar para adelante. Yo creo que a la clásica usanza de la justicia mexicana van a retrasar eso lo más que puedan. Porque por lo evidente, no tienen evidencia. Porque si la tuvieran, ya lo hubieran procesado. Claro. Van a retrasar eso lo más que puedan. ¿Cuántos presos en México han estado sin sentencia en México? O sea, 10, 20, 30 años. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que van a hacer con Rosario Robles. Porque casualmente, cuando algo les surge, cuando quieren algo mediático, todo se procesa en chinga. Y las órdenes de aprehensión son cuando... O sea, inmediatamente o en 20 años. Que eso es muy importante del proceso de Rosario Robles. Es que la tienen en prisión preventiva con una prueba falsa. Que todo mundo sabe que es una prueba falsa. Y el juez que le dio la prisión preventiva es un sobrino de Dolores Padierna. Que es una enemiga política de Rosario Robles desde siempre. Entonces, hay un... O sea, lo que me parece que está haciendo muy bien. Porque además ella es una política... Es una... Toda la vida ha hecho política. Entonces, esta cosa de que mediáticamente la percepción es que Emilio Lozoya, que confesó, está comiendo en restaurantes de lujo, viviendo su vida como si nada. Y ella está en la cárcel con una prueba falsa. Y que las cosas sucedan a una semana de distancia. O sea, no veo ninguna coincidencia ahí. Más bien veo una cosa muy estructurada para meter a esta mujer en los medios. Hoy el Universal, hoy lunes. La gente del futuro está viendo esto el martes. Pero hoy el Universal tuvo una entrevista con Rosario Robles. Y fue su nota principal. La entrevista con Rosario Robles desde la cárcel. Sí, claro. O sea, me recuerda... Y habla Radio Fórmula, algo así, ¿no? También. Ajá. Entonces, esta mujer está empezando a ganar. Y está empezando a robarse esa narrativa de... A mí me tienen aquí sola, devastada, este... Por un crimen que no me pueden comprobar. Sí. Y al otro güey que ya dijo que sí cometió un crimen, lo tienen cenando pato laqueado. No, y... Tomahawk de oro, di. Y Peña Nieto en Roma, paseándose bien rico. Y Peña Nieto en Roma, que le gritaron ratero. Ya déjenlo en paz. Ay, no. Déjenlo ya. Suéltenlo ya. Ya cumplió su cargo. Ya déjenlo vivir en paz. Tan feliz que sí. Tan feliz. Con su nueva mujer. De ahí, en Europa. Ya que no regresen. Nada más que no regresen, ¿no? No sé si ustedes recuerden, pero en el tiempo en el que Peña Nieto se estaba separando y estaban viendo que tenía nueva novia, su novia salía en anuncios de Zapatos Andrea. O de Clash. De Clash. De Clash. Cuando se hace oficial, que es la nueva novia de Enrique Peña Nieto, toda esa promoción a la mierda se quitó. Y de internet también. ¿Y los que querían sus zapatos? Pues no, ya. ¿Ya no? No, ya no. No, si tú tienes un catálogo. ¿Quieres la novia con la que anda a todos lados, no? Sí, sí, sí. No, pues están dando una vida campechana. Yo me acuerdo que en Imagen Televisión se nos dijo que el nombre de esa señora no se podía ni pronunciar en los programas. ¡Eso es un gran chisme! Ay, pero todo mundo sabe que en estos medios ahí desde presidencia te mandan un mail y te dicen, a esto no se puede hablar. ¿De quién más no podemos hablar? Saca todos los nombres. Ahorita hablemos. Ahorita hablemos. Bueno, en ese tiempo, por ejemplo, me acuerdo que nos dijeron, no pueden hablar de Sherlyn. Y yo, ¿quién quiere hablar de Sherlyn en el 2000? Y Sherlyn habla de Sherlyn. ¿Por qué no tomó un hijo ella sola? Y eso es como su noticia reciente. Estabas en Imagen, no podían hablar de Sherlyn, pues porque andaba con el Paco Sea, ¿no? Ajá, exacto. Pero no, Sherlyn es una adolescente perpetua. Ajá. Siempre actúa de adolescente. Pero además, ¿quién quiere hablar de Sherlyn? O sea... Sí, como, ¿ya se enteraron lo que hizo Sherlyn? Ay, no. No me enteré, ya. Se vistió... Se vistió de la sirenita y se metió en un palacio de gobierno. Pero mínimo Sherlyn hace cosas, ¿sabes? O sea, luego tenemos noticias como la de... El nieto de Maribel Guardia sube las escaleras solo. Y es como... Ok. Ok, mínimo Sherlyn nos daría algo. ¿Sabes? El otro había que Carmen Salinas tiene su casa muy limpia. Y es como... Yo también. ¿Sabes? Entendiendo dónde están mis cámaras. Bueno, para mí eso sí es noticia, ¿no? ¿Cómo le hace, no? Sí. Mantener la casa limpia, qué martirio. O sea, pero tiene ayuda, supongo. No sé, mi Carmelita es muy humilde, entonces no sé. Yo supongo que... O sea, si es de lunes de limpieza. Lunes de limpieza. Y toda la familia va, ¿eh? Ajá. Toda la familia. Yo creo. No estés de huevón, déjame. A ver, voy a trapear. Órale, mi gente. Sí, sí. Amamos mucha Carmelita. La verdad, no puedo hablar mal de ella nunca. Está bien, está bien. ¿Sabes quién habló mal? Ah, porque anda con un político, seguramente. No, pues fue diputada. Que lo prohibieron. Lo prohibieron. Ella fue diputada, ¿no? Sí, claro, claro. Diputada federal, o sea, ya... Representante del pueblo. Claro, es la voz. Por el PRI, además. Oh, mejor aún. Pero bueno, una persona que nunca se guarda sus críticas, que no es así tan sensata como un político, es el presidente. ¿El presidente? ¿Cuál de todos? El nuestro. Ah, el actual. Pero aquí, ahorita no hay uno legítimo, porque cuando fue Calderón presidente... Había un presidente legítimo, no, ya no. O sea, ahorita solo tenemos el espurio. Ahora solamente tenemos el... Funge los dos cargos. Ah, ok. Sí, él de presidente legítimo. Él funge por los... Él trabaja mucho. Entonces, él sí trabaja mucho. Entonces, tiene dos cargos. Sí, trabaja tanto que parece que envejece a una velocidad de 130 mil años por semana, ¿no? Y aún así, ¿le da tiempo para irse a jugar béisbol? Ay, cómo le hace. Oye, pero ya... El otro día lo vi como en un evento en el que traía un poncho y ya se veía así como el viejito sabio del pueblo. El de Coloco, digo. Sí. Como el gran patriarca, ¿no? De Dragon Ball Z. Así ya. Y muy encorvado, como que no fue al ballet de niño, entonces no tiene buena postura. Sí. Es que sí te pasa. Si no vas al ballet... No hemos vivido eso. Si no vas al ballet, te traiciona. Te traiciona la crota. Yo sí fui al ballet de niño, fíjate. Sí. Sí. Pero también, bueno, la semana pasada se decidió pelearse con la UNAM. La semana pasada nos tocó a los universitarios cuando el jefe del Ejecutivo acusó a la Universidad Nacional Autónoma de México de haberse convertido en un nido de neoliberales. Yo, José Emiliano Gamamacín, estoy muy, muy, muy indignado con esto. Muy profundamente. Estoy ofendido hasta lo más profundamente. Explica tu caso, por favor. Pues, pues mira, es un caso complejo porque cuando yo entré a la UNAM hace algunos años... Pero poquitos, ¿eh? ¿13 años? Nada, eso nada. Cuando yo entré a la universidad, había un problema de mucho estigma contra los que estudiábamos en la UNAM y entonces las grandes empresas y los grandes corporativos nacionales no querían contratar egresados de la UNAM, que porque éramos unos rojillos incendiarios, revolucionarios, prosoviéticos, este... todos. Porque además, este siempre es el tema con la UNAM, como si una escuela donde hay 300.000 alumnos y 30.000 docentes, todos fuéramos exactamente iguales y tuviéramos exactamente la misma ideología, lo cual es una cosa muy imbécil. Y entonces fueron años y años y años de esta cosa, pues de lidiar con el estigma de que somos unos revoltosos por estudiar en la UNAM. Y ahora resulta que cuando estos revoltosos llegan al poder, entonces ya no somos unos revoltosos, ahora somos unos neoliberales que queremos malo para el pueblo. Entonces es como, ¿cuándo nos van a dejar en paz? A ver. Mira, tienes que entender al presidente. Tienes que ser comprensivo con él, ok. Quiero preguntarles. Pregúntanos. Cuando van a hacer este podcast, ¿qué hacen? Planean de lo que van a hablar. Sí, claro. Imagínate este señor. Hay un prompter, hay un prompter, todo. Imagínate este señor que tiene que hablar dos horas y media. Diario. Diario, de lunes a viernes, más los discursos que se avienta el fin de semana, tiene que sacar temas de la cola. O sea, de donde se le ocurra. Entonces están los videojuegos, la UNAM. Ah, estuvieron los videojuegos también, ¿verdad? O sea, imagínate el estrés del pobre señor, que tiene que conducir la mañanera, tiene que oficiar misa, después de ahí se tiene que ir a jugar béisbol, tiene que preguntar que cómo anda el Clemente Pic. Tiene que colgarse frutas en la cabeza todo el día. Frutas en la cabeza. Y ya, si tienen tiempo, tiene que ser presidente. O sea, ya, como el domingo en la noche, como, ay, no mames, si es cierto, la monografía y la presidencia. Sí. Entonces, imagínate. Así, la monografía de Reforma Eléctrica. Ay, sí, como, ay, ¿qué traías tú? Pásamela, pásamela. Entonces, en esa situación, el presidente es víctima de su verborrea. La UNAM ha sido la universidad que más lo ha defendido. Cuando Ricardo Anaya tuvo una ponencia en la UNAM para hablar de cualquier otra cosa, los estudiantes fueron y se la cancelaron. Entonces, ahora, como ve a una persona de la UNAM que le dice que no, entonces ya toda la UNAM. Pero es que esa forma de pensamiento sobre la, digo, yo soy un universitario muy orgulloso, la verdad. O sea, sí me pongo la camiseta de muy cabrón por la UNAM. O sea, tú eres Poncho Vera, ¿no? Siempre traes la de la UNAM. Sí, 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 sí. Pumas. Sí, 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 la verdad, sí, le tengo mucho, mucho cariño a la UNAM. Sí, le voy a los Pumas, por ejemplo. No sé quién, no podría nombrar un solo jugador. Un Puma. Pero azul y oro. Pero azul y oro, claro. Este, y tengo como ese orgullo. Y siempre me ha molestado mucho esta cosa de los de la UNAM son todos iguales. Porque, no, o sea, justamente una universidad así de grande, pues, es obviamente diversa y obviamente plural. Y yo, por ejemplo, estuve en arquitectura que es bien panista. La Facultad de Arquitectura de la UNAM es así el pan. Sí. Yo creo que empatizo mucho contigo. Te voy a decir por qué. Porque a nosotros también en la Ibero nos decían de que, ay, privilegiados, riquillos. Y no, como que la, había muchos de nosotros que cuando, por ejemplo, cambiaron la cafetería, algunos queríamos Starbucks, otros queríamos canibalazo. No somos iguales, ¿sabes? Entonces creo que estoy contigo ahí. Y creo que sí siento lo mismo que tú y entiendo muy cañón. Sí, estoy contigo, totalmente. Es que te estigmatizan. Te estigmatizan. Te encasillan en un lugar. Y no eres eso. Somos diferentes. Fíjate, te voy a contar una historia de la Ibero. Yo, una vez, un amigo se robó una credencial de la Ibero. Y entonces íbamos a estacionar, o sea, no sé, iba yo por él, él estudiaba en políticas y nos íbamos a la Ibero que teníamos amigos y nos pasábamos el día ahí fingiendo que estudiábamos ahí con la credencial de un pobre dude. Imagínate cuántas personas de la Ibero lo hacen con la UNAM. Ninguna. Ninguna. Pero no, seguramente si hay quien va a fumar moto a la UNAM. No, porque ya también fumas en la Ibero. Así ya. Pero aquí es algo que justamente estaba leyendo, camino para acá. Las universidades, eso son, son universidades. Son foros donde las personas llegan con sus ideas y las afilan o las cambian. Pero eso son, son universidades. O sea, una universidad no tiene un pensamiento. La universidad tiene diversos y tiene una currícula. En la misma universidad pueden estar rojillos, como pueden estar panistas, como derecha, izquierda, de todo. Pero las universidades son eso, universidades. Aquí lo que quiere el presidente es estigmatizar los lugares de pensamiento crítico. Donde hay debate, donde las ideas chocan, porque eso no le gusta. Porque al señor presidente no le gusta que sus ideas choquen, porque normalmente chocan con la realidad. Claro. Sí, eso. Y también hay una cosa que es como de, esta cosa de siempre buscar a alguien con quien estarse peleando. Ajá. O sea, como de cada semana tener un enemigo nuevo y generar esta dinámica en la que estos dos universitarios estamos indignados por lo que dijo. Y hay tanta gente destacada que salió de la UNAM, porque pues sí, ¿no? Que esto genera muchísimas reacciones y muchísimo ruido y entonces se está hablando un montón de esto. Y es esta cosa, pues sí, de pelearse con alguien para generar un montón de ruido. Sí. Que además, ¿a dónde va? Porque es generar villanos para quitar la atención y el foco de que tú seas el villano. Exacto. Entonces la estrategia es, me peleo con todo mundo y hago varias peleitas para que la gente esté enfocada en estas peleas y no estén enfocadas en que no estoy haciendo nada como un presidente. Exacto. ¿Sabes? Sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, es el de qué vamos a hablar hoy, de qué la gente va a hablar hoy y toda la semana. Entonces voy a poner la agenda y entonces sus referentes son lo que se topa en su casa o cuando sale. El problema que tuvo con Free Fire es algo que evidentemente es un pedo que tuvo con su hijo. Es Jesús Ernesto, ya vente a cenar. Chocoflan, ven acá. Jesús Ernesto. Chocoflan, ching. Pinche chumel. Le va a bajar el switch, eso le hacía a mi tía, a mi primo. Yo nunca jugué videojuegos, pero mi tía le bajaba el switch. Ajá, o sea, y también, imagínate. A mi primo, así, bajaba el interruptor y no hay electricidad. O sea, imagínate al pinche Jesús Ernesto que se tiene que fletar a su papá, que terminando de decirlo de la mañanera, va a la casa y le dice lo mismo. Ajá, ajá. Imagínate fletarte una mañanera en vivo. No, y a los 11 años debe ser insufrible, ¿no? No, un dolor de huevos. No, imagínate la casa de ser pánico estar en la casa porque entonces de repente se te cae la coca y entonces ya sabes que el día de mañana en la mañanera va a ser, ¡Los de Coca-Cola son uno! O sea, como que ya no sabes qué mover porque el peje va a declarar guerra contra lo que hagas. Exactamente. No puedes tener una personalidad ni identidad en esa hoja. No, imagínate, aparte, Jesús Ernesto tiene que ir a la escuela. Obviamente es pasivo-agresivo buleado. Sí. Uy, aguas, no le diga nada. Pasivo y agresivo. Como yo en mi adolescencia, pasivo y agresivo. ¿Qué quieres? No, no soy. Pero, pues sí, imagínate. Ay, no le diga nada porque viene, ¿cómo se llama? El Estado Mayor. El Estado Mayor. No lo toquen, no lo toquen. Viene la Guardia Nacional. El Estado Mayor, según esto ya no existe, pero todavía existe. Sí, o sea, viene Evo Morales y existe, ¿no? Ah, exacto. No, pues ahí están. Sí, va López Obrador a Tepic, quince camionetas. Es como los Avengers, se forman cuando los necesitamos. Claro. Y cobran igual cada mes. Pero, este, sí, o sea, es más imponer agenda, igual no hace nada, es un hocicón. Sí, sí, está más hacer espuma, ¿no? Ajá. Es como esta cosa de echarle jabón y ya. O sea, pero rivaliza con la UNAM para que nadie le diga, oiga, señor presidente, ¿no? Que una de sus propuestas era que no iba a haber rechazados. Hoy en día sigue habiendo rechazados de las universidades. Ay, también estudian para su examen de admisión, señores. Ay, yo ya bien. No, pero en un estándar de una universidad como la UNAM, pues el nivel cuando hay tantos que quieran entrar, pues el nivel aumenta porque hay pocos lugares. O sea, es regla. Entre más personas haya, más difícil o más valioso es el lugar para entrar. Sí. Entonces, el presidente llega y les dice, ya no va a haber rechazados. Bueno, que además el proyecto con la UNAM tiene también un origen en el que la universidad se ha negado a regresar a clases presenciales. Sí, viene desde ahí. Viene desde ahí. O sea, que sí es una universidad que, o sea, es que también la escala, yo creo que es muy difícil entender la escala, por ejemplo, de un campus como CEU. Sí. O sea, que son 125 mil personas. O sea, todos los días que CEU esté abierto es un super spreader. O sea, es un lugar en el que la gente se va. O sea, porque son las cafeterías, los salones, las bibliotecas, los pacientes. O sea, es mucha gente. No, pero aparte el recorrido para llegar a la ciudad universitaria. O sea, llegan de todas, de toda el área metropolitana y es bombear gente donde si se te contagian 10, vas expulsando el virus. Sí, sí. Entonces, o sea, han tomado esa decisión y han sido muy firmes. Yo, si hay una persona en este mundo a la que yo aborrezco en lo personal, es al señor Graue. Lo odio. Que Graue que lo digas. No, es el señor Graue. Me encantó. Con los tetos. Pero yo odio al señor Graue. Lo detesto. Me parece aberrante y me indigna mucho que sea el rector. Pero esa es una decisión que él ha tomado y en la que se ha mantenido firme, que es no vamos a entrar a clases presenciales hasta que haya condiciones. ¿Me estás diciendo que científicos del UNAM lo decidieron? Efectivamente. Bendito sea. Entonces está respaldado. Entonces, este, entonces hay como un pleito ahí cazado desde hace tiempo y pues ya se están, se acervan. Un dato extra. Dato extra. En dos años, 2023, hay cambio de rector en la UNAM. Ahí te la dejo. Dos veintitrés. Pero pues van a seguir siendo los pinches doctores, ¿no? Pues sí, pero ¿y por qué? ¿Por qué están metiendo un ruido desde ahorita? Me encantan estas cosas, nos hacen pensar. Pues sí. Ay, pues está ahí el doctor Ackerman, ¿no? Ay. Ay. No, ya me van a ir, ya voy a llorar. Consumí tachas el fin de semana, no puedo recibir este tipo de información. Bueno, déjenme los tranquilizo porque no es doctor. Le han pedido una y otra vez que, pues, ¿cuáles son sus diplomas? Y el doctor es nada más, parece ser un apodo. Ah. Es como el doctor Simi. Ajá, como el doctor García. Algo así. Ok. O sea, no, eh, trae siempre el doctor Ackerman, pero parece ser que no tiene el doctorado ni maestría. Es que también con esos trámites de titulación. Ahora, qué gran idea. Imagínate tener un hijo y ponerle de nombre doctor. Uy, ya. ¿No es una gran idea? Sí, sí es una muy buena idea. Siempre le van a decir doctor. Sí, es una muy buena idea. No, doctor Pérez. Pues así se llama. ¿Quién va a decir que no es doctor? Es claro que es doctor. O sea, tengo un gran nombre para mi hijo. Es una gran solución. Gran. Y te gustaría que tu hijo doctor fuera doctor para que fuera el doctor doctor. ¡Oh! ¡Wow! El inception de doctorismo. ¿Confías más en un doctor doctor? ¿Y si tu esposo se apellera doctores? Ya. Doctor, doctor, doctores. ¡Wow! Y vives en la doctores. Todo. Ya. El mejor médico del universo. Ha nacido. Qué bueno. Y sí, pues. Ya, solucionada la vida. Solucionada la vida. Tal vez John Ackerman debería hacer eso. Ir al... A cambiar de nombre. Bueno, hay muchas cosas que John Ackerman debería hacer. Pero una debería titularse ya. La primera debería callarse la boca, ¿no? Pero, bueno. Un saludo al señor Ackerman. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo con arrimo para el señor Ackerman. Claro que sí. Oigan, pues ya vamos casi de salida. Vamos a... Una noticia que nos aligere la mañana, ¿no? Gracias, porque ya estoy harta de hablar de tanta política. Ay, malditos. Bueno, pues miren. Parece que cada tres meses conocemos nuevas expresiones de la sexualidad. Y ahora le tocó la oportunidad a los antrosexuales. Que no son los fanáticos de ligar en el antro como yo. Sino personas que todavía no deciden sobre su propia sexualidad. Y solamente están fluyendo. Yo conozco varios de esos. Sí. O sea, ¿qué? Pero, ¿qué denominan como ir fluyendo? O sea, a no participar o participar, ir probando hasta que decida. Ajá, exacto. A eso mismo. A participar. Se supone que hasta los 25 años puedes ser antrosexual. Porque ya después ya te tiendes a hacer alguna orientación. Ay, qué padre. Entonces, es como experimenta todo ese momento. Ay, está muy bonito. Es como puedes tener tu relación heterosexual, pero puedes tener una relación homosexual, o una bisexual, o una pansexual, o una de lo que sea. Pero, en realidad, estás como experimentando y viendo quién eres hasta los 25 que ya defines cuál es tu orientación sexual. Al fin me siento inteligente en este podcast, men. Se tomó una hora, señores. Pero lo logramos. ¿Cómo de que no chingar? Ok. Pues está bien, ¿no? Está muy chido. Pero ¿por qué hasta los 25 y no hasta los 35, o a los 45, o a la edad que sea? Una sexóloga ahí dijo como que aproximadamente a los 25 es cuando... O sea, tienes que ser menor de 25. Y después de 25 ya estás huevudo. Ya sabes qué quieres, qué no quieres. Ya ponle una etiqueta. Etiqueta el frasco. Ya es irresponsabilidad sentimental, ¿no? Exacto. Sí. Pero está bonito lo de la antrosexualidad, porque es como... También es que abre la puerta como para... Experimenten, chavos. O sea, no tienen que ir tan rápido, no tienen que definir qué pedo tan rápido. Ok. ¿No? Se pueden dar chance de... Pues está chido, ¿no? O sea, supongo... Y ya. Esto padre. Es una casilla para los que no quieren encasillarse. Más bien, creo que es bueno que salgan estas nuevas denominaciones, porque antes estaba más estigmatizado querer probar, porque igual y querías probar estar con un hombre, pero como ya estuviste con un hombre, ya te encasillaban. Ajá. Ajá. O sea, como que había esta cosa de que... Bueno, existe esta cosa como de que la heterosexualidad se rompe muy fácil. Entonces, experimenta... Ajá. Se te cae la virilidad. Ajá. Entonces, si eres un hombre o una heterosexual... Es más hacia lo masculino, pero... Ajá. Si eres un hombre heterosexual que experimenta con un hombre, entonces ya se acabó tu heterosexualidad para siempre, ya no existe esa posibilidad. Y este tipo de nuevas categorías, pues ayudan un poco como a liberar esa parte, ¿no? Como de, pues sí, date chance. Sí. Sí, explora. Si le das nombre, pues es más fácil que lo puedas explicar y que puedas como quitarte el estigma, ¿no? Ajá. Creo. Y ya, y luego dices, ah, no, pues resulta que sí soy heterosexual. Ajá. Todo enojado. Ajá. ¡Ugh! Terminé heterosexual. Es que qué hueva ser heterosexual. Perdón, si alguien aquí es heterosexual. Sí, pues ellos dos. Ay, lo saqué del closet de heterosexuales, perdón. Ajá, ajá, ajá. Vayos. Qué hueva. Perdón, qué hueva. O sea... Sí, supongo. Ajá, 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 ajá. O sea, no eres. No, sí. Entonces, ¿por qué supones? Porque, supongo. O sea, si me estás diciendo que es más divertido ser gay. Sí. Prefiero creerte. Podrías intentar. Podría intentarlo. Antrosexual. Pero ya tengo más de 25. No importa. La edad solo es un número. Ah, bueno, ¿es como régimen fiscal? Sí. Mientras aplique. En Tailandia los antrosexuales son antrosexuales, de hecho. Pero está padrísimo, ¿no? Está padre. Está padre. Además, a mí me... Yo conozco mucha gente que fue antrosexual conmigo. Entonces... Y dijo... No. No. Ah. Siempre terminas en el podcast llorando. Yo conozco muchas personas. Pablo, bendiciones. Un saludo a Pablo. Sí, si estás viendo esto, Pablo, búscame otra vez. Terminemos lo que no pudimos terminar hace 13 años. Sobornar al policía. Ya hay dinero para pagarle al policía. Quitémonos, quitémonos estos 13 años de Blue Balls encima, por favor, Pablo. Qué increíble. Yo creo que es increíble que siempre haya más categorías. Porque luego ya tenemos esta narrativa de los heterosexuales de... Ay, es que ya no saben qué inventarse. Ya... Ahora ya hay otro sexual. Ya no saben qué inventarse. ¿Quieren ver cómo sí sabemos qué inventarnos? Aquí está para ustedes. Sí. Antrosexualidad. Y más vale tener algo en donde te identifiques a decir como de que... Ah, no. Pues es que no soy heterosexual, pero no soy homosexual, pero no soy bisexual. ¿Por qué soy? O sea, no estoy en ningún lugar. Y eso te genera problemas de ansiedad, de depresión, de... De introversión. No sé si existe la palabra, pero me la inventé. Y creo que es muy importante que tengamos estas clasificaciones que ayuden a una persona allá afuera que haya como... Ah, claro, me identifico con esto, me representa con esto. No significa que lo voy a hacer siempre, pero en estos momentos así estoy y así me siento bien. Y está chido además, ¿no? Que también como en esta cosa de que la sexualidad es un espectro y no es fija y que también es fluida decir como puedes pasar por una etapa en la que andas de antrosexual en lo que... Es que onda. Ahora, yo quiero dar explicación, más no justificación ni defender. O sea, dar explicación porque existen estas personas que cuando existe una nueva denominación se les complica tanto y sufren. Y es porque cuando aparece algo nuevo, lo que les ofrece este nuevo concepto es entenderlo. Es saber que existe y ya. Y eso se les complica tanto porque tener que entenderlo es la opción de no poder hacerlo y te sientes estúpido. Entonces, existen las personas que no importa la edad, son arcaicos por formación y así no pueden entender las infancias trans, así como no pueden entender la liberación de la mujer. Hay muchas cosas que no pueden entender porque son conceptos que le exigen atención y comprensión. Y es lo que muchas personas no quieren invertir y prefieren estigmatizarlo y decir, Ay, ya no saben qué están inventando, sus mamadas y eso. Porque se sienten amenazados de verse estúpidos. Pero me parece muy chido eso de, claro, pues a veces te sientes muy estúpido cuando no entiendes ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué me estás viendo en el podcast de política? Estoy harto de esta humillación. Claro que no, claro que no. Con miedo, ya ni me volteaba. No, pero tú muy padre, qué bueno que tú pusiste lo de los 25 años sobre la mesa porque yo no lo sabía tan bien. Algo ahí, algo. Está muy bien. Ya nada más me está diciendo que sí. Muy bien, qué bueno te viniste, ¿eh? Si está usted en su etapa antrosexual, ahí está mi DM de Instagram, este... Búsquenlo. ¡Ya, ya! ¡Marque ahora! Ay, no, ya basta. Más bien déjenme en paz. Suélteme, ya. Más bien ya. Si usted es una persona que está explorando su sexualidad, busque a alguien más. Estoy harto de ustedes. No venga a traer más tristeza. Estoy harto de llorar. Estoy harto de llorar por un pendejo. Y hay muchos allá afuera. No, hombre. Uf, es de lo que más hay. Sí. Confirmo. Yo no volteé. Yo no volteé, hermano. No, no es cierto. Tú eres una buena persona. A veces. ¡Qué feo! O sea, estamos hablando de inteligencia y tú dijiste, qué buena persona. Sí, no. Y eso tiene gente y tiene la información. Mira, llegó aquí con los pelos en la mano del antrosexual. De antrosexual y Mulan. Y de Disney. Y de Disney. Categorización de princesas de Disney. Ay, está muy bonito. Hay algo que se sabe. A ver, no podemos saber todo. No podemos saber todo. Pero entre todos. Pero entre todos nos ayudamos. Y hay que estar dispuestos. Así se levanta el evento. Así se levanta el evento. Correcto. La verdad, este evento está muy levantado. La verdad, ha sido un gran podcast el día de hoy. Ya estamos llegando al final. Entonces, ¿dónde puede encontrar la gente más de ustedes? ¿Muñe? A mí me encuentran en... A mí me dicen Muñe. O sea, en mi canal de YouTube, en Instagram y en Twitter. Normalmente me estoy quejando. Soy esa persona. Ajá. Ahora, ¿qué está haciendo el presidente? Así. Ese soy yo, pero más argumentado. Eso sí. Tengo el podcast, Maldita Sea, y también los análisis políticos para quien guste escucharlos. Y también estoy explorando el estando. Y ahí va. Bueno, yo insisto. Yo soy heterosexual hasta que no lo sea. Ok. Podría un día no serlo. Podría llegar ese hombre que diga, vámonos a cenar a Londres. Pero no es Emiliano. Está harto de que lo sugiera. Ok. Ya no lo voy a proponer. Me quiero desplorar, Muñe. No, por favor. No, no, no. A mí me caes muy bien. No, no, no. Yo no. Voy a poner más tristeza a tu casa. A mí me pueden encontrar como Gerudito en todas las plataformas de redes sociales. OnlyFans, TikTok, Snapchat, todas esas cosas de chavos. Y tengo un podcast que se llama Ñañaras, donde hablamos cosas de terror, pero somos súper miedosos. Entonces, todo es de comedia. Y yo también puedo hablarles sobre cosas súper intensas, como Kim Kardashian, o como Britney Spears, o cosas de cultura pop, pero argumentado, como diríamos. Exacto. Exacto. Con los perros de la bula. Y tú tienes, y te estás estrenando en Twitch, ¿no? Ah, sí. Tengo un programa lunes, todos los lunes a las 9 de la noche, totalmente en vivo por Twitch. Se llama Rompe MX. Es de Amazon Music, donde es un late night donde entrevistamos nuevos talentos emergentes. Nuevos talentos emergentes. Talentos emergentes que le están rompiendo en TikTok y en plataformas y todo eso. Entonces, para que lo vean y le echen un ojo. Exacto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir a los dos, por estar. Encantado. Con el cierre. En México estamos acostumbrados al ruido. Los tamales, el fierro viejo, los camotes, la basura, los vagoneros del metro, que promocionan todo, todo a gritos. Y últimamente también estamos haciendo política del ruido. Porque tanto el vestido de la cenicienta como el pleito con la UNAM son solamente eso. Ruido. Yo soy Emiliano Gama. Esto fue Políticamente Promiscuo. Una producción de Casero Podcast para Chávez Banda con la producción del chino a quien queremos y amamos profundamente. Y la producción ejecutiva de Carlos Vallarta. La participación especial de la señora editora. Gracias por acompañar. ¡Ay, Dios! No conecto el cerebro por tanta fiesta del fin de semana. Políticamente Promiscuo. Un podcast de Emiliano Gama. ¡Estamos banda! ¡Casero Podcast se hace audio! ¡Casero Podcast. ¡Casero Podcast! ¡Casero Podcast! ¡Casero Podcast! ¡Casero Podcast! ¡Muy profesional aquí! Televisa está llorando. ¡Salió del chat! Televisa News salió del chat. ¿Listos? Vamos en 3, 2, 1.